Esta semana el Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas de totalidad a los presupuestos para este año, que continúan ahora su tramitación parlamentaria. Además, la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática ha acogido comparecencias sobre el régimen y la financiación de los partidos políticos. El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Se han rechazado las siete enmiendas de totalidad que pedían su devolución al Gobierno. El debate de totalidad comenzó con la intervención del ministro de Hacienda. Luego intervinieron los representantes de los grupos parlamentarios que presentaron enmiendas de totalidad y finalizó con la fijación de posiciones de los grupos que no solicitaban la devolución del Proyecto de Ley. La Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales han continuado con las comparecencias para informar sobre el régimen y financiación de los partidos políticos. En concreto han intervenido José María Jimeno Filiu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia. En 15 minutos.